Es una feria que recorre los municipios con el objetivo de facilitar que los niños que no tienen posibilidades de acudir a las instancias como el Centro de Ciencias, nosotros la modalidad es de traerles esta oportunidad de tener contacto directo con la divulgación de algunas actividades científicas y tecnológicas desde el 30 de enero de este año al 3 de febrero. A parte de la ciencia y movimiento que trae el Centro de Ciencias de Sinaloa, tenemos actividades nosotros desarrolladas específicamente para que los niños y los jóvenes con un lenguaje entendible lo capten y lo hagan suyo y se diviertan a través de lo que ahí se va a exponer.